Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Como todos los viernes, pues son dos viernes de Chile, nuestro querido analista político, politólogo, profesor y creador del tanque de pensamiento, patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a Tras la Noticia. Buenas tardes, querida Cari. Orgulloso y privilegiado de compartir contigo este patriótico espacio de Tras la Noticia con el tremendo equipo de ACE, el radio y televisión Martí, como el equipo de los yanquis, de los 40 invencibles, y esa gran audiencia que tiene este programa. A mí me gustaría comenzar por algo muy interesante. A mí me encantan los titulares con que Cuba trata de vender, que es una democracia. Y voy a compartir con usted el nuevo marco legal aprobado por la Asamblea Nacional Cubana, amplía teóricamente los derechos ciudadanos ante los tribunales. Esto si no fuera tan triste, sería motivo de risa, porque un país donde no hay proceso legal, donde por decreto y por escarmiento se fusila a tres ciudadanos cubanos cuando el caso de la dancita de regla. Y ahora, pues, la Asamblea Nacional Cubana aprobó ayer cuatro nuevas leyes sobre el sistema judicial, que amplía al menos, en teoría, los derechos de los ciudadanos. Voy a compartir brevemente cuáles fueron. Le dieron luz verde a ley de los tribunales de justicia, ley de proceso penal, ley de proceso administrativo, ley de código de proceso. Esto me gustaría que usted me analizara si es un chiste cruel, cuando desde el día uno no ha habido una legalidad que ampare al pueblo cubano y no han permitido que organismos internacionales sean relatores de violaciones de derechos humanos en Cuba. Mi querida Cari, en la semántica legal, eso se llama letra muerta. En otras palabras, es totalmente irrelevante. Primero, porque la legalidad socialista no significa absolutamente nada en un sentido de cómo es en los sistemas republicanos, en las democracias, donde hay un Estado de derecho que respalda lo que es el orden escrito y tiene una independencia de la rama ejecutiva y la rama legislativa. Ese no es el caso en Cuba comunista. O sea, todas las leyes proceden directamente del Partido Comunista de Cuba. Son, en efecto, instrumentos diseñados para perpetuarse en el poder. Lo que sí deja claro es la gran preocupación que el Castro Comunismo tiene con las protestas venideras en Cuba con el paro nacional que en algún momento va a estallar. O sea, que el pueblo de Cuba está en pie y está en pie de una manera irreversible. O sea, no estamos viendo, pese a todas las intenciones del régimen de, en efecto, engatusar, engañar una vez más al pueblo de Cuba, eso no va a tener ningún impacto, lo que es la medida castrista. El pueblo quiere cambio de sistema. Entonces, reformular, hacer una gran operación cosmética, la verdad, irrelevante, porque es un mero disfraz al final del día, la imposición socialista, o sea, el factor sistémico, es el que prevalece. Entonces, todas las otras cosas es simplemente buscar, entretener a las personas. Pero yo quisiera saber algo, porque están acusando todavía, cuando ellos tiran este titular, que no sé si es vendiendo al exterior una imagen de que hay cambios en la política jurídica de Cuba, que está separada ya de lo que es el centralismo, cuando todavía tenemos detenidos, cuando la ola de protestas masivas del 11 de julio, de ellos, 612 siguen en prisión, pendientes de juicio. Muchos de los arrestados, tras la protesta, han sido arrestados sin conocer de qué cargo se les acusa. Entonces, yo digo, les movió el piso todo lo que ocurrió el 11 de julio, le tienen miedo a lo que se avecina. Le tienen pánico. Miedo es, o sea, no es suficiente. Lo que se tiene organizado para el día 15, lo que puede ocurrir posteriormente, lo del paro nacional cuando se lleve a cabo. Mira, Kari, aquí hay un factor fundamental para poder entender la gran preocupación que tiene el Castro comunismo y después quiero volver al punto importante que tú estableces que todavía hay más de 600 personas detenidas, que hay hasta menores de edad hay sentencias de cárcel de más de dos décadas para algunas personas. Le puedo poner un ejemplo. La Fiscalía de la dictadura está pidiendo 10 y 15 años de prisión contra las hermanas Angélica y María Cristina Garrido y están ya en la cárcel de Guatao. O sea, ¿de qué legalidad estamos hablando? ¿De qué legalidad estamos hablando? La legalidad que utilizan para mantenerse en el poder que eso no es el imperio de la ley no es un Estado de Derecho no es en ningún sentido un orden constitucional a la altura de una república. Entonces, si están preocupados y si, por supuesto, está diseñado para el exterior vamos a empezar por ahí con el fin de que se le ponga o sea, que vaya a mermar la presión que viene de las democracias en Europa, de los Estados Unidos y el enfoque en los derechos humanos. Ellos están tratando de ver si esto sirve para engañar una vez más a el mundo libre. Pero también es un mensaje para el pueblo de Cuba un mensaje fraudulento pero un intento de hacer una separación y decirles bueno, no, lo del 11 de julio fue una ilegalidad porque salieron sin permiso pero ahora aquí ya no hay necesidad de protestar porque mira, estamos acá hemos ampliado los derechos pero esto es irrelevante letra muerta como dije al principio porque impera un orden dictatorial atroz que comete crímenes de lesa humanidad y eso es lo que el pueblo de Cuba quiere cambiar un cambio sistémico entonces la legalidad socialista es un instrumento del sistema de modo de que es irrelevante ellos pueden pronunciar todo lo que quieran igual que la constitución del 2019 es irrelevante es irrelevante porque no tiene ninguna relación ni ninguna equivalencia con lo que son magnacartas de sociedades libres donde se establecen límites límites al alcance del poder aquí no hay límites al alcance del poder esto es una maniobra de presentar una imagen falsa hacia afuera e intentar de nuevo de engañar de una vez más a el pueblo de Cuba que ya está decidido a exigir y reclamar sus derechos naturales y esto es muy importante Cari no estamos hablando de grupos no estamos hablando de simplemente sectores de la población estamos hablando de un pueblo en pie un pueblo que ya no está interesado en salir hacia afuera o sea de emigrar de buscar soluciones alternas no quieren dentro de Cuba la libertad plena entonces esto para el Castro comunismo es un problema gravísimo porque ellos podrán intentar detapar un agujero un día y el otro día pero van a tener o sea 365 días un estado de sitio militar ellos con mucho gusto lo harían vamos a estar claro el problema es que eso tiene un costo económico y un costo político extraordinario pero ellos con gusto lo harían el problema es que hasta eso el tiro le puede salir por la culata porque más allá de los 14 o probablemente más altos oficiales que misteriosamente han muerto o sea ellos se arriesgan al sacar personas armadas de las instituciones como las fuerzas armadas a la calle porque en determinado momento todos recordamos lo que pasó en Rumanía donde los cuerpos armados no respondieron las órdenes que dio el dictador Ceaușescu y también cuando el intento el golpe que se le quiso dar para impedir que Rusia en su infancia democrática pudiera proceder simplemente no los los tanques y los batallones no respondieron órdenes de sacar de eliminar el Congreso de modo de que es un riesgo cuando sacan y ellos lo saben también entonces está entre la espada y la pared mi querida Cari aunque pareciera que no es así recordemos como Martí siempre dijo que había una fuerza indecente que si pegabas el oído podías entender y escuchar y sentir un pulso que la superficie no se veía y eso es lo que está pasando en Cuba ahora ahora bien me gustaría analizar con usted que tiene una mirada bien larga y un olfato este nombramiento de Josefina Vidal indudablemente aquí hay cola que le pise porque ha sido nombrada viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba hablando un poco de esta señora ella fue uno de los rostros más visibles durante el deshielo famoso pero indudablemente también entre el 99 y el 2003 fue la primera secretaria de la sección de intereses de Cuba en Washington pero ella se vio forzada a abandonar el territorio estadounidense en mayo del año 2003 luego que su esposo el cónsul José Anselmo López fuera declarado persona no grata por actividades hostiles a la seguridad nacional en esa ocasión en esa ocasión estando de presidente George W. Bush expulsó a López primer secretario de asuntos consulares de la legación diplomática y Vidal Ferreiro la hoy viceministra de Relaciones Exteriores abandonó el país meses después de su esposo ¿cómo ve usted este tipo de cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ella está graduada indudablemente de Relaciones Políticas Internacionales una mujer preparada de modo igual estuvo al mando de la Dirección General de Estados Unidos del Membre y fue analista en la Embajada de Cuba en París Francia pero usted conoce la categoría de la forma en que funcionan los cuasi diplomáticos cubanos es su criterio al respecto sí primero tenemos que aclarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores es simplemente una rama de la inteligencia castrista en los cuerpos diplomáticos tan sencillo como eso o sea es el ejército de espías de agentes de la inteligencia y la contrainteligencia que operan en el exterior y tienen la tarea de promover desinformación de reclutar espías de penetrar gobiernos e instituciones en el exterior entonces en el caso específico de Josefina Vidal pues ella es una muy calificada agente de la inteligencia los Estados Unidos lo sabe de sobra sin embargo cuando el acercamiento y las negociaciones con recordemos recordemos que ella estaba ella estaba a cargo como embajadora de Canadá o sea que algo se está moviendo en el tapete de lo que es poner rostros nuevos visibles o están tratando de llevar adelante una política donde hay una trastienda y necesitan de nuevo de los servicios del señor Vidal por supuesto porque ella sin lugar a duda por ejemplo las negociaciones con los Estados Unidos estableció muchas relaciones con estadounidenses personas dentro del gobierno del expresidente Obama que hoy en día pues pueden tener acceso a proximidad al secretario de Estado Blinken y a otros oficiales en el gobierno del presidente Biden entonces eso es lo primero en cuanto a Canadá Canadá es un aliado de los Estados Unidos y normalmente operan en simetría en cuanto hace una movida entonces la tienen primera porque es un agente es una espía muy calificada y ha establecido relaciones en los Estados Unidos y Canadá muy fuerte entonces esa es la idea esto podemos decir es otro o sea es otro ejemplo de una movida para tratar totalmente de reacción a una amenaza al Estado dictatorial del poder entonces pues la vuelven a colocar en la palestra con esa con ese fin con esa con esa idea entonces tendrá éxito o no es otra cosa diferente porque aquí ya las fuerzas en el mundo libre que quedaron impactados por todo lo que ocurrió el 11 de julio ese reclamo popular porque hay que entender y volver a esto Karin que los conocedores del tema cubano claro siempre lo han tenido que desde el 1 de enero ha habido una una guerra de liberación para liberar a Cuba del comunismo sin embargo el régimen pues siempre lo ha tratado de vender esto y todavía lo sigue tratando de vender como que son fuerzas que responden a gobiernos extranjeros y que en su mayoría el pueblo de Cuba está contenta con el sistema dictatorial comunista que existe pero el 11 de julio probó y en cierto sentido por ejemplo el impacto del 80 en el Mariel en la embajada del Perú o sea fueron erupciones que determinaron la realidad de lo que ocurre en Cuba que el régimen pues eso le fue muy difícil lo del 11 de julio facilitado por la tecnología quedó para los ojos de todo el mundo un pueblo totalmente descontento y un pueblo que para quienes muchos pensaban que eran políticamente incultos demostró ser un pueblo bien concientizado y bien en las exigencias bien claro las exigencias de libertad y que va hasta allá del comunismo entonces pues es muy difícil distorsionar y decir bueno esto era por por la pandemia ¿cómo que era por la pandemia? nadie estaba pidiendo vacunas nadie estaba pidiendo problemas de la pandemia le estaban pidiendo libertad le estaban pidiendo libertad exacto libertad saluta el pueblo de Cuba sabiamente sabiamente envió el mensaje claro y contundente les movió el piso exacto les movió el piso y ahora no saben no saben cómo llevar adelante una política donde ellos a golpes de zanahoria y porrazo o sea te doy y te quito tratar de enviar algún tipo de mensaje con la presencia de nuevos rostros pero me gustaría de cara ya a las elecciones del próximo 7 de noviembre el órgano independiente de la OEA que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que las elecciones en Nicaragua están buscando perpetuar a la Niel Ortega en el poder estamos a 7 de noviembre ya lo tenemos encima y la Comisión de Derechos Humanos pues en su informe señala impunidad estructural y crímenes de lesa humanidad denme su criterio por favor la organización de estados americanos se creó principalmente para defender el modelo republicano de gobierno y espacios libres a través de todo el continente me parece que es una movida muy correcta que se tomara acciones no solo de condenar sino de considerar opciones mucho más contundentes para liberar a Nicaragua igual que debería ser el caso con Venezuela igual que debería ser el caso con Cuba y podemos añadir Bolivia también que es parte es otro modelo que surge desde el foro de Sao Pablo de la nueva forma de llegar al poder entonces precisamente por estas cosas es que cuando miramos a otro lado como en Colombia es fundamental que no que no se establezca equivalencia falsa con movimientos subversivos que buscan llegar al poder para perpetuarse ahí lo tenemos en Nicaragua o sea después de una guerra de liberación por la resistencia nicaragüense que fue lo que abrió la puerta y exigió las elecciones que perdió grandemente el sandino comunismo ¿cómo es que regresa? bueno regresa porque no hubo las medidas posteriores en democracia y en libertad para precisamente evitar que el mal llegara al poder pero esto eso ocurrió en el 2007 fue producto del modelo que se calibró en el foro de Sao Pablo bueno esto en julio comienza ahora e indudablemente hay una realidad esta es la punta de un iceberg tendremos que seguir analizando porque ya las elecciones están encima y esto es un estado policíaco peor o igual que el que existe de terrorismo estatal en Cuba y en Venezuela quiero agradecerte como siempre julio tu aporte y despedirte en la tarde de hoy deseándote que tengas un lindo fin de semana dándote las gracias por haber estado con nosotros con tu análisis coherente no solamente de Cuba sino de la problemática en la región gracias un placer siempre y con esto me despido en la tarde de hoy agradeciendo a Efraín García la asistencia técnica la producción de Jaime Admiral y estén con todos muy buenas tardes y los dejo con la programación de radio y de Benicio Martín y de Benicio Martín y de Benicio Martín